El Ayuntamiento de Estepón ha convocado una nueva edición del premio 8 de marzo, Día de la Mujer. Ya está abierto el plazo para presentar las propuestas de candidaturas. Las propuestas se podrán hacer a partir del 1 hasta el 16 de febrero. El objetivo que tiene es reconocer y distinguir la labor desarrollada en la ciudad de personas, colectivos, instituciones, asociaciones, que hayan trabajado, desarrollado la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En esta edición, la vigésima cuarta, el premio se otorgará a las mujeres que hayan destacado por su trayectoria, iniciativa, creatividad y acciones emprendedoras a favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las artes. Este año el premio estará centrado en la temática en el ámbito de las artes, literatura, pintura, escultura, teatro, música, baile. Esta propuesta de candidatura podrá ser presentada por cualquier persona o cualquier entidad, pero no postularse a sí mismas. Las candidaturas deberán presentarse mediante una instancia de la persona, colectivo, entidad o institución que haga la propuesta de candidatura, acompañada de una memoria justificativa de los méritos a valorar y razones que lo motivan y o currículum vitae, si se trata de persona individual y o memoria del proyecto o actividad desarrollada. La presentación se puede realizar en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica. Se otorgará un máximo de tres premios que se entregarán en el acto oficial que se celebra cada año con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.